He, en, dos, y lele, las almas secretas, con Hebreo. Vamos pa' la disco a rompa' romperla, 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 vamos pa' la disco a rompa' romperla. Yo le guayo ese mahón, ella pata' bajo atajón, no se pierde un quince, va a la disco en bomb, 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 contigo me guillo de comelón, tu gato se endobob y mamalón, quítate el pantalón, que esta noche es de vacilón, como un diciembre de tiro y ron, tú estás loca, que te castigue con el marrón. Vamos pa' la disco a rompa' romperla, 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 ja 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 ja, Lele, el arma secreta, End Up! Ya tú sabes, papi Vamos pa' la disco a rompa' romperla Vamos pa' la disco a rompa' romperla Vamos pa' la disco a rompa' romperla Retornaron los nuevos rompediscotecas Andy Lele, el lápiz de Gold Star Oíte, tenemos 20 libretas pa' ellos Hebreo, el de la mezcla, pesa Hacerla linda, hacer ritmo con cinco personas Hágalo solito Esto es pa' que perre con tu gata